La paz será con ustedes ¿Qué hago para la mesa? Pelegrinos de Dios Un aplauso por favor ¿Qué? ¿Qué? Pelegrinos de Dios Pelegrinos de Dios Pelegrinos de Dios Y con el dinero, el complotio Que nos damos la playa, la noche, oh tío Que si a la 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 se lo bondió No, le dipe, le dipe Le dipe, le dipe, le dipe, le dipe 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 Le dipe, le dipe, le dipe, le dipe Le dipe, le dipe Le dipe Le dipe Le dipe Le dipe ¡Gracias! ¡Gracias!